¡Máquitos! 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 Eh, disculpe, ¿van a tomar algo los señores? ¡Ah, sí! ¡Claro! Imagínese usted cómo no vamos a tomar nada. Usted va a traer, señor, una botella del mejor néctar burbujeante que tenga aquí, ¿sabe? Y muy importante, copita para dos. Ok. No, no, no. Solo para ella. Yo no quiero copas, no. Yo no tomo. Un segundo. Eh, mi amor, ¿cómo que tú no quieres copas, mi vida, si se supone que tú y yo tenemos que brindar en nuestra noche? Sí, mi vida, pero es que yo quiero cuidar mi aliento para que no moleste. Ay, mi vida, tan precioso, mi amor, pero es que a mí nunca en la vida jamás, jamás de los amases me ha molestado tu aliento, cosita tan bella. Yo sé, mi vida, yo sé. Pero no es por ti. No es por ti, no. 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 ¿Y si no es por mí? No quiero que mi aliento sea fuerte, ¿entiendes? No quiero que mi aliento sea fuerte. Está bien, papito, pero yo te dije que no me moleste. Y si no es por mí, entonces ¿por quién carrizo él? No entiendo. Ay, qué rico. Ay, Mopi. Por mi amigo Luqui. Mi amigo Luqui. ¿Qué? ¿Qué? Ya va, ya va, ya va. ¿Cómo es la guarandinga? Eh... ¡Ya va! Un momentito. O sea que me traes a mí para acá. ¿Verdad? Y no te quieres tomar el néctar de dioses conmigo solo para que no te huela el hocico tu amigo Luqui. Pero mi cielo, comprende. Tampoco te... No te pongas así. Ay... Tranquilízate. Tranquilízate. No me va a tranquilizar nada, chicos. Somos las strippers. ¿Las qué? Las strippers. ¿Las strippers? Sí, ¿no quieres echar con nosotros una bailadita y los batistos? Ay, Dios. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, claro. Por respeto a ella, ¿verdad? Que es tu novia. No, no, no es por ella. Es por... Mi amigo Luqui que odia el batitúo. Ay, pero nadie más. No es por mí, desgraciado. Todo es por tu amigo Luqui, ¿oíste? Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que tu amigo Luqui odia los batitúos. Pero yo te odio a ti. Y odio... A tu amigo Luqui. Estúpido. Échate para allá. Pero, mi amor. ¡Salud! ¡Salud! ¡Vallá! Tú también tú. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos lisas? No, vale. Antes una bailadita. Perdón. Perdón. Un momentito. Aló. Hola, Luqui. Hola, mi sol. Sí, estoy aquí. En la discoteca. Sí. ¿Qué? ¿Cómo dices? Que si bailo reggaetón. Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tú mueves las caderas como Shakira? Ay, Luqui. ¿Que tú quieres que yo mueva qué? Ay, Luqui, no seas Lu... Bueno, Luqui, no, no, eso no. Eso no, 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 no. Bueno, sí, sí, te convenciste, sí. Chao, mi sol. Eh, lo que pasa es que mi amigo Luqui es un bailarín profesional, coreógrafo, y estamos montando una coreografía. Sí, claro. Mira, ¿sabes qué? Has de bailar con tu amigo Luqui, pero en un tú cero, ¿oíste? ¿Bailar? Ay, voy a bailar como Shakira, pero para mi amigo Luqui.